A través del Festival de Navidad 2018, que este fin de semana fue inaugurado por el gobernador Alejandro Tello, Zacatecas ofrece a locales y turistas una serie de actividades para que disfruten de esta época en los principales puntos del centro histórico de la capital, que están ambientados con decoraciones alusivas a la fecha con el fin de resaltar la belleza arquitectónica de la ciudad y ofrecer a la población una experiencia única. El tobogán de nieve en la Alameda de García Salinas, la Rueda de la Fortuna y la Villa Navideña, situadas en Plaza de Armas, son las principales atracciones para los más pequeños, quienes expresaron su emoción. Yo vengo con mi mamá de Celaya, pero sí me gustó mucho. Me parece muy bien y además es un lugar muy estratégico porque la Alameda es muy visitada por mucha gente. Además, las principales calles de la ciudad ofrecen un espectáculo visual para el disfrute de los visitantes, quienes pueden disfrutar de esta temporada navideña en compañía de familia y amigos. Que vengan a Zacatecas, quieren ver lo que es lo hermoso de México. Todo lo que tiene Zacatecas es una experiencia nueva para nosotros, para mí, al menos para mí. Muy bonito, muy bonito su estado, muy bonito. Y su mezcal. Nosotros de hecho venimos de fuera, venimos del estado de Guanajuato, de la ciudad de Celaya y estamos muy contentos, está muy padre, la iluminación está muy bonita. En Plaza de Armas, ese concepto de las cabañitas de los puestos, la Rueda de la Fortuna, la verdad está muy padre, está muy bonito. Que tienen una ciudad muy bonita que ojalá que toda la gente la disfrute y esté participando de las actividades que les organizan. Hemos visto una ciudad muy hermosa y compartiendo con la familia la mejor experiencia, regresar después de tanto tiempo y ver qué bonitos se han hecho todas las calles, los arreglos y la gente tan cálida y sobre todo con la familia disfrutar, todo esto es muy bonito. Se me hace muy atractivo todas las actividades que están organizando y el hecho que traigan a las familias, que les organizen este tipo de cosas, que podamos convivir y que el gobierno, que me imagino quien está organizando todo esto, invierta en este tiempo que se reúnan las familias y se les dé algo de calidad. Dentro de las actividades del Festival Navideño, destaca el concurso de carros alegóricos que se llevará a cabo el miércoles 19 de diciembre, partirá del Centro Interactivo Zig Zag en punto de las 6.30 de la tarde y culminará en la Plaza de Armas en donde se realizará la premiación. Además, el Rally Navideño, que tendrá lugar en las principales plazas del Centro Histórico y la Carrera de Santas y Duendes en el Parque a la Encantada. Para conocer el programa completo de actividades, solo hay que ingresar a las redes sociales de gobierno del Estado o de la Secretaría de Turismo de Zacatecas. Con información de Dayana Pinedo, Sistema Informativo CISART.